No, no están atendiendo porque la atracaron y entonces cerraron porque se va a poner la demanda a la fiscalía. ¿Conoce usted del tema? ¿Qué sabe? No, pues yo no sé ni qué le robaron ni nada, no sé, lo único que sé fue que la robaron. ¿Hace rato ocurrió el hecho? Hace aproximadamente como una hora. ¿Salió atemorizada la muchacha? Claro, la muchacha salió atemorizada, por más que sea uno se atemoriza, le da unos miedos. ¿Qué dijo ella, señor, que habían llegado los hombres? No, ella salió gritando acá afuera que la habían atracado, que la habían robado y cuando ya todo el mundo percató, pues ya qué, ya los mames habían ido ya.